Ya, estamos nacidos Yo estoy seguro que con la parla que yo quería ver no brinco Así que vamos a hacer ayuda Vamos a bachatear todo el mundo Oye, gracias a todos siempre con el apoyo Para la próxima no va a ayudar ustedes para no ver Vamos allá, vamos allá, vamos allá Muchas gracias a mi gente, me dejaron ahí, ¿ok? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si te trae por aquí Tanto... Y es verdad Todo lo que me digo es así Pero se me olvidó decir Que eres la más hermosa de todas las mujeres Que eres casi perfecta Pero que no lo quieres Que no sientes lo mismo Y aunque no lo debes Solo tiene cariño Con una pasión que muere No sé que eres camino Por eso nunca te amé Pero hoy dejo de decirte Me enamoré Me enamoré Sin querer Sin razón Sin motivos No sé cómo fue Pero me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Pero me va a entender Que su alegría es mi prestigio Sentiré la presión Y el respeto Doñar un amigo Con mis defectos Y el abierto no se ve El amor perfecto Valorizando el pretexto Mis defectos No valgo nada No sé cómo darle cara Y el motivo que atrepecaba Con tu cara Yo te enamoré Sin ver, sin razón Sin motivos No sé cómo fue Pero me enamoré Tal vez fue todo lo que he pedido Tal vez fue todo lo que he pedido Pero me enamoré Sin ver, sin razón Sin motivos No sé cómo fue Pero me enamoré Tal vez fue todo lo que he pedido Tal vez fue todo lo que he pedido Pero me enamoré Con el volante de maquillaje Con el oro que decía Basta tu cara Tu sombra Tu boca Tu pie Y cada vez se ve A tu alegría Porque no te puedo hacer Y si es la mujer que venza Que tú sabes Sería un error en el atero Pero mirad ahora que yo tendré aquí Estoy pensando por la boca Esa muerte fue todo por ti Las noches son para marcar Porque no te tengo aquí Estoy pensando el sentimiento Y sin dar respuesta Le siento que a ti Sin ti no puedo vivir Pero me enamoré Me enamoré Me enamoré Sin ver, sin razón Sin motivos No sé cómo fue Pero me enamoré Tal vez fue todo lo que he pedido Tal vez fue todo lo que he pedido Pero me enamoré Sin ver, sin razón Sin motivos No sé cómo fue Pero me enamoré Pero me enamoré Tal vez fue todo lo que he pedido Tal vez me sé bien Pero me enamoré Mi amor Quiero no decir Me enamoré de ti Que sos abiertito De los sentimientos La detectivo Ajá Que ni por el amor No existe jamás Y es por siempre Así es Con la sobecita Acá no está parado Y en el tobillo Cariño 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 Los queremos mucho Que llengan los que hayan gastado Gracias siempre por el apoyo De los Internacionales Coming Zoom Esperen el disco